Y el alcalde vecinal de Villa del Contador ha pedido a la Municipalidad Provincial de Trujillo que pueda reparar el único parque del territorio. Le ha pedido a Mario Reina que se ponga a trabajar y deje del proselitismo. Descuidado y abandonado, así se encuentra el único parque de la urbanización Villa del Contador. El alcalde vecinal Aníbal Campos exhortó a las autoridades provinciales a intervenir en beneficio de los niños. Amigo, mejora nada. Se fue Marcelo, nos dejó así, mire cómo está el parque. Indudablemente que yo reclamé por qué nos llevaron el gras sintético, aparte de que se lo llevaron un trompo y nunca más lo regresaron. Mejoraron en absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos porque los niños vienen acá a jugar, donde hay pulgas, garrapatas, porque los perros son los que vienen y se echan acá. La falta de mantenimiento de los juegos ha originado que estos se encuentren flojos y con peligro latente para los menores. Campos aseguró que hace falta menos proselitismo del alcalde Mario Reina y más acción. Necesitamos, uno, que bajen el nivel porque en lugar de lo que llevaron el gras sintético, dejaron arena. Y esto está encima de la vereda, el nivel. Entonces, tienen que bajarlo eso y devolvernos el gras sintético y darle un mantenimiento, indudablemente, a los juegos. Que vengan a mejorar, pues que vengan a mejorar, que cumplan con sus servicios, que cumplan con lo que ellos están diciendo. Vamos a dar servicios de parques y jardines y no se observa eso. El representante vecinal solicitó a los pocos días de haber asumido el cargo Mario Reina una reunión con él. Sin embargo, nunca le fue respondida su solicitud. Yo he pedido un oficio al señor alcalde para que me lo reciba en el mes de enero. Hasta ahorita no me ha llamado ni me ha contestado, es decir, el alcalde vecinal no sirve o estoy pintado. Yo, nuevamente, vamos a ir a visitarlo, no sé si con gente o solo. Vamos a ir a la Plaza de Armas, voy a hacer una reunión para ver qué solución nos da a estos problemas y se deje de hacer el proselitísimo que ya lo está haciendo en diferentes sectores. Así se encuentra el panorama en una de las urbanizaciones más alejadas del centro histórico de Trujillo. Esperemos que se tomen cartas en el asunto para mejorar la vida de los vecinos de Villa del Contador.